Sin mayor preámbulo quiero presentarles antes que nada al nuevo director de comunicación de relaciones públicas de Club Universidad que entró en funciones hace unos días, es el licenciado Fernando González Domínguez con amplia experiencia en el manejo de medios en algunas empresas importantes y de empresas de instituciones del gobierno. Así es que pues aquí les presento a Fernando. Mejorar simple y sencillamente que el equipo llegue mejor, que se siga adaptando y acoplando. Estamos optimistas y sobre todo con la convicción de poder arrancar bien el torneo, así que nos vienen bien estos dos partidos. Todavía andamos buscando algunas opciones, algunas variantes que podríamos manejar y eso lo vamos a hacer precisamente en estos dos partidos. Sí, yo lo siento igual. Nosotros hemos tenido ya un torneo con el equipo. Esto nos ayuda. Se han adaptado más rápido también él y el caso de Sosa, lo mismo que Ludueña. Así que vamos bien, vamos por buen camino. Estoy optimista de que esto, la base del conjunto, nos pueda ayudar muchísimo en el torneo. El objetivo es que entremos bien, que arranquemos bien porque siempre un buen arranque es positivo. Tenemos esa ventaja, que nosotros ya nos conocemos, el conjunto está solamente con la llegada de Matías, pero al final de cuentas creo que eso nos va a aportar mucho. Y tengo el sentimiento de que vamos a arrancar bastante bien. La cuestión de lesiones siempre ha sido el tema y por eso también buscamos arrancar un poquitito antes para tener esa base sólida, importante que es para el futuro. Bueno. Gracias por ver el video.